Estas canciones ya pasaron de moda Estas canciones yo ya las bailé Me las pasaban en el baile del colegio La tarde que de ti me enamoré Breve canciones me llevaron por la vida Son las canciones que me gusta cantar Yo te dedicaba las canciones por la radio Para que me pudieras escuchar Por más que insista, me gustan igual Aunque sean tan tontas como todas las demás Ellas vinieron conmigo Me marcaron el camino Estas canciones ya pasaron de moda Estas canciones yo ya las escuché Me las pasaban en la discoteca disco La noche que por primera vez probé Por más que insista, me gustan igual Aunque sean tan tontas como todas las demás Ellas vinieron conmigo Me marcaron el camino Y a dónde voy no sé No sé, pero ahí voy A buscarte si me pierdo Tengo abiertos los ojos Para poderte ver Bailando tus canciones hasta el amanecer Canciones, canciones Canciones que pasaron de moda De moda M〜D Música Marcaron el camino Soy esperadib rejo Que sigan igual Marcaron el camino Marcaron el camino Marcaron el camino Marcaron el camino ¡Gracias!